Hola, buenos días, ya estoy lista para irme al aeropuerto, son como las 4 y media de la mañana y ya los vamos ahorita como en 15 minutos porque hoy volamos a Chicago para la primera parte de nuestras ocasiones técnicamente volamos a muchos lados, va a ser un día muy, muy largo de muchas escalas volamos Guadalajara, Los Ángeles, de ahí hacemos escala en San Francisco y ya después ahí hacemos otra a Chicago y ya pues ahí llegamos como a las 9 de la noche probablemente no les grabe mucho eso porque la parte de los aeropuertos y los aviones es medio aburrida y aparte no sé por qué pero me da como una ansiedad rara cuando viajo, no sé, mucho rato en aeropuertos me gusta, me gusta, pero me da una ansiedad muy rara, creo que más cuando voy a Estados Unidos y a lugares nuevos entonces sí, como que no voy a estar muy en el mundo de grabar, pero de todas maneras yo trataré rápidamente les voy a enseñar mi outfit de súper flojera para no congelarme esta sudadera que dice New York, de H&M, chamarra de H&M, leggings súper cómodas de Zara y mix Converse, de Converse definitivamente esto de que haya música en el avión es lo mejor que alguien pudo haber inventado en el aeropuerto de Los Ángeles esperando nuestro avión para hacer escala en San Francisco pero se atrasó muchísimo, como hora y media, entonces no íbamos a cansar al llegar al avión de San Francisco a Chicago entonces creo que nos van a cambiar a un vuelo de aquí directo a Chicago entonces nos ahorramos una escala, pero todavía está por verse, entonces espero que sí creo que no les conté, pero vengo con mi familia, se me pasa de 6 veces a la mañana pero son nuestras ocasiones familiares entonces si todo sale bien, la próxima vez que nos vemos va a ser en Chicago no sé si me puedan ver, pero ahora sí ya les puedo dar la bienvenida oficial a Chicago ahorita vamos a ir a Target a comprar de que shampoos y esas cosas porque no traemos nada y voy a tener que evitar comprar maquillaje porque es bien tarde y la verdad no tengo tiempo de buscar es que vean esto, vean esto, voy a llorar lástima que no tengo tiempo de ver nada es que por qué no hay Target en Guadalajara, por qué no hay Target, yo me pregunto ya me voy a poner a llorar en un rincón ya estamos por fin en el hotel y les voy a dar un sneak peek del cuarto pero mañana les enseño bien porque está muy tirado y no voy a dormir porque estoy muy cansada, entonces nos vemos mañana Buenos días, es el primer día aquí en Chicago, iba a decir como segundo, no primer día, pero hoy no vamos a hacer nada súper interesante, turístico porque nos levantamos ya medio tarde, estamos muertos entonces sí dormimos hasta como las 10, ya en lo que nos arreglamos, ya dieron las 12 entonces hoy lo que vamos a hacer es ir a unas tiendas, no sé, Target, Marshalls, cosas así comprar como esenciales que necesitamos y algunas cosas que no queremos dejar para después para ya los otros días aprovecharlos para conocer aquí alrededor y ahora sí les voy a enseñar el cuarto pero... no, ya que esté arreglado se los enseño pero estamos en el Hyatt Place no estén en la calle y les voy a dejar el link al hotel en la descripción porque la verdad está muy padre, tienen desayuno muy rico todo muy bien, estoy muy feliz y ya quiero empezar a conocer, aunque sea lo que vamos a ir hoy y ahorita les voy a enseñar mi outfit para que vean lo que traigo puesto este es mi outfit de hoy, súper súper equis la verdad mi bolsa es de Zara este suéter es como de terciopelo la verdad está hermoso y es de Forever 21 jeans de Zara y mis zapatos de brillitos de ASOS y estábamos de regreso en mi hogar para llorar otra vez ¡yay! bienvenidos al paraíso estoy a punto de llorar vean esto ups, 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 ups ahora voy a Ulta porque para mi suerte vienes atrás ya hay Ulta y yo no sé qué va a ser de mí ahí si viene en Target ya perdí el control pero no quiero comprar tanto ahí, solo de marcas que no hay en otros lados ¡oh my god! no sé si puedo grabar aquí en Ulta pero me encontré el counter de Anastasia están todos los labiales y las sombras o sea yo estoy enamorada ya vamos a ir a comer y vamos a mi lugar favorito en todo el mundo a chipotle ay me hice ve chipotle, chipotle, ya gana de emoción esto es un bowl de arroz cafecito no sé cómo se diga frijoles negros esto es carne como asada no sé, está enchilosa crema queso lechuga y salsa de tomate como pico de gallo ahora estoy en una tienda que se llama Famous Foodwear y vi estos Nike porque, o sea, no tengo tenis como para salir cuando no me quiero poner zapatos normales pero no quiero traer tenis pero que sean mejor no sé si me explico pero encontré estos y me gustaban muy buenos y se ven bien padres puestos son en este modelo Nike Oribe Oribe no sé, pero me gustaban mucho ya hace ratito que estamos de regreso en el hotel y lo único que he estado haciendo es ver mi maquillaje estoy súper feliz con lo que compré en serio, no puedo esperar para enseñarles y hoy nos regresamos bien temprano son como las las 7 apenas pero en serio como que no nos hemos recuperado del cansancio de ayer o sea, veanme los ojos veanme las ojeras entonces queremos descansar dormir temprano para mañana ya levantarnos y ahora sí ir a explorar explorar ir a conocer porque el centro está medio lejos entonces sí nos tenemos que ir temprano y ahorita me tengo que poner a editar un video y creo que esto es lo que voy a hacer hoy anoche se me olvidó terminar el vlog porque en serio estaba cansadísima y me quedé dormida pero ahora sí ya descansé y ahora sí estamos listos para ir a turistear vamos a ir al centro de Chicago que nos queda como les dije medio lejos entonces tenemos como un camino de 50 minutos para llegar allá y ya que estemos ahí vamos a ver que hacemos algunas de las cosas como los atractivos turísticos principales yo creo y ustedes van a ir conmigo y les voy a enseñar mi outfit antes de irnos esto es lo que traigo puesto hoy mi vestido de Sara este bolsa de Sara estos tenis de Pull&Bear y este como saquito chamarra ya me lo habrán puesto también de Sara ya sé que se enojan de que digo puro Sara pero me encanta la tienda acabamos de llegar al centro de Chicago y en serio está bien bien bonito estoy enamorada ahora estamos en el Millennium Park que es como uno de los parques principales aquí en Chicago según lo que tengo entendido y hay como un instituto de arte y ahorita vamos al famoso frijol o Cloud Gate y vamos a tomar muchas cosas ahora estamos en el museo en el Instituto de Arte de Chico que tiene muchas colecciones y todo lo que quiero es míndolo bien la guía de Hagan por el Mundo que se los voy a dejar en la descripción mucho de lo que diga va a ser citado de ahí y ahorita vamos a ver qué galería vamos a tener de verdad me van a decir que que inculta y me siento mal por reírme pero todas estas esculturas están como para hacerles memes o sea como de ¿cómo se veía tu crush anoche? pueden usar este cuando ya sé que me vas a decir mentiras cuando pido permiso para salir cuando me invitan de fiesta yo grabando un tutorial en serio me encantaría que estuvieran aquí para que vieran todo porque está súper padre y hay tanto que quiero enseñarles pero es muchísimo está enorme y hermoso porque ahorita estoy en la parte del arte griego estas vasijas están padrísimas se parecen a las que salen en Hércules en el video de las musas ¿saben qué es lo que se me hace más padre? o sea o sea se me hace increíble estas cosas son de las fechas que hice o sea hay cosas de 200 años antes de Cristo y están aquí eso es como que lo que no procesa nos salimos del museo un rato para ir a comer porque hemos estado caminando todo el día y ya se hambre entonces vamos a ir a un lugar que se llama Gino's a probar la típica pizza de aquí de Chicago me recomendaron mucho he visto muchos reviews buenos entonces vamos a ir a probar y espero que esté muy buena porque se ve muy muy rica y al rato vamos a regresar al museo para terminarlo porque nos faltaron como dos pisos y no sabemos cómo llegar a la pizza y resulta que está súper lejos o sea como la de turistas entonces para seguir caminando como que no vamos a ir a comer a Panera porque también nos ha quedado terminamos de comer y ahora vamos a ir a la cuarentena porque es que llegamos y no se sabe y acá estamos ahí otra vez estamos de cara y aquí está la famosa estatua de Abraham Lincoln ahora estamos caminando por lo que se llama Museum Campus y ahí está el Field Museum que creo que vamos a ir mañana para allá está el estadio y ya estamos caminando para ir a la cuarentena pero está súper padre y algo que se me hace bien padre o sea no sé si se suelo aquí pero es que la gente está súper activa o sea ves en todos lados gente con en segways bicicleta caminando en pelineta patines no sé todo muy padre y todas horas del día me hacen sentir muy mal de mi mala condición física y llegamos al acuario que al parecer está bien bonito igual que todo aquí todo a veces pasa que no investigas las cosas antes de ir entonces son como las 4.45 y llegamos al acuario y nos dijeron o sea no les conviene gastarse el ticket hoy porque cerramos a las 5 entonces vamos de regreso después de que caminamos como dos kilómetros para llegar vamos a ir creo que a Navy Pier porque ahí sí cierran porque tampoco alcanzamos ya ir al museo también cierran a las 5 acabo de descubrir que o sea estábamos ahorita en Grand Park toda esta parte que les dije que estaba como muy cool y muy bonita Museum Campus es Grand Park es un parque que también está como en las atracciones a las que tienes que vine aquí en Chicago y con razón está tan bonito resultó que ya no fuimos ni siquiera al Navy Pier porque como que somos muy desorganizados y subestimamos demasiado las distancias y pues andábamos caminando entonces hoy ya nada más nos vamos a poner a ver bien qué vamos a hacer mañana nos vamos a ir temprano y vamos a recorrer todos los lugares que nos recorrimos hoy y ahorita ya casi vamos a llegar al hotel y estoy comiendo unas palomitas bien buenas que no encontré son déjenme enseñar que me enseñe Cosmos Creations Salted Caramel Premium Puffed Corn no son palomitas yo pensaba que eran palomitas pero están raras son como unas bolitas así pero están bien buenas yo creo que me voy a acabar la bolsa yo sola ya no quiero grabar más hoy porque me estoy quedando dormida pero no voy a hacer nada o sea estoy viendo aquí un video de Desi y viendo Snapchat y maybe si no me quedo dormida me pongo a editar porque tengo que subir video el miércoles y no lo he terminado entonces eso fue todo por hoy espero que lo hayan disfrutado y nos vemos mañana y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!